Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte muy feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrada está tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te ves jugando a enamorar Y no verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Extra historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Porque estás allá te quiero a ti Mi corazón estalla de dolor ¿Y tú qué crees? ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Todas las ilusiones vagabundas Que se deben alcanzar Y no verás De lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y no verás Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video